Hola mis hermosos, bienvenidos a otro nuevo video de este tu canal Super Channel y como siempre les recuerdo si aún no te has suscrito al canal te invito a que te suscribas para que seas parte de esta hermosa familia, pero además también te invito a que actives la campana de notificaciones para los nuevos videos. Ahora sí, comencemos. Y ahora has de hacerse viral la noticia de que J. Willard por poco pierde la vida en un accidente de tránsito. Veamos a continuación cómo él cuenta este amargo momento. Se fue viral una noticia mía de un accidente que tuve, que tuvimos porque habíamos varios en el carro y quería contarle mi experiencia, lo que pasó, lo que pasamos, lo que viví, qué fue lo que pasó, cómo pasó, como pueden ver, gracias a Dios estoy bien, cosas que tampoco entiendo, cómo estamos bien. Les voy a contar la secuencia de cómo pasaron ciertas cosas. Después de nacer mi hija, yo creo que eso fue dos días después de nacer mi hija. Mi hija nació el 2, eso fue el 4. Pues nada, me tocaba este día, ese día, ir para el video musical de esa canción. Yo no quería salir de mi casa porque pues mi hija acaba de nacer y pues yo quería estar lo más posible con mi hija. Voy de camino y cuando voy de camino me percato que mi Cybertruck no tiene carga. Cuando llego al video le digo a una persona que trabaja con nosotros. Puedes llevar mi guagua a cargar. En lo que yo hago el video, yo hago las tomas, pues tú pones el carro a cargar y pues yo simplemente lo que hago es que llego con mi manejadora donde tú estés. Los muchachos me llaman y me dicen, Jey, tenemos un problema. La Cybertruck se quedó en el mismo medio de la calle, no prende, no se mueve, no se abre ni la puerta. Le digo a Siru, vamos a llegar donde están los muchachos porque mi Cybertruck no llega. Se quedó en el mismo medio de la calle, no tiene carga, no sabemos qué vamos a hacer. Nosotros vamos de camino. Está lloviendo durísimo. Nosotros vamos de camino, Luis Suárez y yo, o sea, mi manejador y yo. Y llegamos al lugar donde estaba mi Cybertruck en el mismo medio de la calle. Estamos esperando a la grúa. Yo tengo una minivan aquí atrás, una señora que me dice, me hace, ven acá. Tengo una hija que tiene una condición. Y cuando voy caminando, allí está ella con la nena. Le digo, ¿cómo estás, mi amor? Preciosa. Le doy un abrazo, le doy un beso, nos tiramos una foto, me acerco a la guapa para que no se tenga que bajar y me tiro una foto con ella, con la niña, con la niña pues que tiene su condición. Y ella me dice, gracias, sigue con tu humildad y qué sé yo. Yo le digo, muchas gracias. Voy para la acera y cuando estoy en la acera, yo escucho que ella me está llamando para atrás y me dice, yey, mira lo que hiciste. Y cuando miro, la mamá está llorando y la nena también está llorando. Y yo le digo, ¿por qué lloran? Y ella me dice, nos pusiste muy feliz y después me dice, este, vas a estar bien. Te lo prometo que vas a estar bien. Y yo no entendí por qué me había dicho, vas a estar bien. Pero también con el sinnúmero de cosas que pasaron después de ese vas a estar bien, entendí por qué fue. Llega la grúa, lo estamos cargando y el carro no quiere cargar. Intentamos todo para cargarlo. Lo conectamos, lo desconectamos, tratamos de abrir la puerta. Hicimos un sinnúmero de cosas, pero el carro, el Cybertruck no quería conectar. Yo estaba súper mega molesto y yo le digo a mi equipo de trabajo, voy a llamar al servicio de Tesla y le voy a decir, a ver si la puedo llevar allá con la grúa y que ellos la atiendan allí mismo, ahora mismo. Mira, sí, dale, tranquilo, traigo, traigo para acá y nosotros lo atendemos. El lugar quedaba como a 38 minutos. Yo le dije a ellos, pues yo me voy a ir adelante por si acaso es que firma algo, hay que hacerle alguna papelería del carro. Pues yo voy primero y le dije, José Abel, a toda esa gente, mira, yo soy el que van a traer el Cybertruck para acá para ver qué servicio le pueden hacer. Yo le dije a los de la grúa, me voy primero. Ellos dijeron, dale, vete primero. Nos vamos primero. Y cuando vamos de camino, hay una salida a la derecha que Siru tenía que tomar y esa salida nos quedaba como a 5 minutos. Ya estábamos a 5 minutos y con esa salida llegábamos al lugar. Pues Siru como que se le pasó, como que se le pasó el GPS. Cuando nos perdimos la entrada, de 5 minutos sube a 22 minutos o 23, no me acuerdo. En ese momento me frustró mucho más porque ya se me había quedado el carro, no quería cargar, tenía que llevarlo a, ¿cómo se llama? Llevarlo al servicio. Estaba lloviendo durísimo y le digo a Dios, Dios mío, dame sabiduría para entender tu plan porque es que yo no entiendo porque tú me haces estas cosas. Esas fueron las palabras mías. Palabras que después entendí. Cuando estamos manejando, después que yo digo eso, 5 segundos después el carro hace el primer deslice y se arregla. Estaba lloviendo durísimo, o sea, no íbamos duro. Al carro le pasó algo que cuando las gomas y el agua tienen contacto, el carro como que pierde el contacto con el suelo y se desliza. Supongamos que este es el carro, ¿verdad? Este es el auto. Estamos así, el carro hizo, se deslizó. Cuando coge la grama, yo creo que se deslizó como 2, dio una vuelta. Cuando ya la segunda vuelta, ahí ya está en la grama y cuando está en la grama, hace, no mentira, dio como 3. Cuando llega la grama, hace pum, pum y se volca. Me doy cuenta que estamos encerrados, estamos todo el mundo, ¿estás bien? Sí, estoy bien, ya. Y no veíamos nada, no veíamos la salida, no veía nada, no se veía absoluto, por lo menos yo no veía absolutamente nada. Cuando yo caí en cuenta de que podía, de que podía pasar, explotar el carro o que sea, porque huele a gasolina, yo, yo empecé a desesperarme y empecé a decirle, como que, me voy a morir. Y cuando sentí ese sentir de, de, de morirme o de lo que sea, yo en el desespero dije, Dios mío. Dos segundos después de decir Dios mío, alguien abre la puerta. Estaba por ahí en el carro y nos vio tener ese accidente y se paró para ayudarnos. La persona estaba vestida de blanco, estaba vestida de blanco con, con, o sea, con un gabán, estaba bien vestido. Y nos abre la puerta y atrás había una muchacha rubia que era una enfermera. Y yo soy el primero que sale. Empecé a ver todo lo que yo no valoraba con valor. Sentí que Dios tocó mi corazón y me entrega el Señor. Ahora mismo me dan ganas de llorar, pero... no quiero que... no quiero que la gente piense que... no quiero que la gente piense que me aproveché de... de que, de que va, de que tenía que haber pasado por ese momento para entregarme al Señor. Yo llevaba días, meses, queriendo hacerlo, queriendo tomar la decisión. pero no... no sabía cómo hacerlo porque tengo... tengo una carrera. Tengo mucha gente comprometida bajo mi... bajo mi producto, Jay Wheeler. ¿Entiendes? Y no es que yo, si yo me entrego al Señor, yo voy a cambiar y voy a ser otra persona. Yo pienso que... que cuando uno se entrega al Señor, quien te transforma es Dios. Y esa es la mala costumbre de mucha gente, que cuando se entregan al Señor... el público que te ve a través de las pantallas dice ah, pero este se entregó al Señor, pero está haciendo esta música, está haciendo estas actitudes. Y dejan de... dejan de ver a uno como un ser humano. Y... piensan que... que pues uno se entregó al Señor y uno es perfecto. Y ya uno tiene que predicar la palabra ya mañana y uno no puede hablar malo y... y esa era una de las cosas que me tenía frenándome también de entregarme al Señor, porque yo le dije es que si yo me entrego al Señor, tengo que limitar muchas cosas y no... eh... eso se encarga a Dios, en verdad. Yo me conozco, yo sé cómo soy, sé cómo es mi corazón, sé lo bueno que yo he sido con el mundo entero, sé lo bueno que soy con mi esposa, sé lo bueno que soy con todo el mundo. Y... y sé que Él es el que va a transformarme con el tiempo. ¡Gracias!